Música Expertos manifiestan que la única salida ante la situación política que atraviesa Nicaragua es la realización de elecciones libres y transparentes. También así lo manifiesta Noel Valdés, presidente de la Alianza Cívica en Matagalpa. Podemos lograr esa posibilidad de que el mundo venga a Nicaragua para que se venga a invertir y se pueda generar más empleo y más oportunidades para los nicaragüenses que hoy día resienten los niveles de exclusión, de marginación y discriminación que como perfil de este gobierno ha promovido. De tal manera que hoy pensar diferente el gobierno, pues entonces ya sabemos que es lo que nos espera. Nos van a reprimir, nos van a encarcelar, nos van a asediar. De cara a fortalecer la oposición se está conversando con diferentes sectores y de esta manera lograr la unidad para los comicios electorales del mes de noviembre. Hoy día se está haciendo esfuerzo en función de conversar y dialogar y establecer contacto con todos los actores de oposición, llámese gremios, movimientos sociales, partidos políticos para que en conjunto poder, digamos, dar ese paso. Al menos se ha avanzado en la construcción de mecanismos de selección de candidatos y que esperamos que a la altura de febrero, al final de febrero, ya pueda estar clara la unidad y en unidad pues tomar esas decisiones de que cuál va a ser los mecanismos para seleccionar el candidato a la presidencia de la inmensa mayoría en ese proceso de construcción de esa opción mayoritaria a través de esa tendencia y también definir cuál es la casilla. Y mientras se da la unidad, Valdés manifiesta que se está solidificando la armonía territorial de la alianza cívica en departamentos y municipios del país, informó Flor Delis Ordóñez.